La realidad de lo que nosotros estamos viviendo y usted colocó también el asunto del hambre y la situación de lo que está viviendo Venezuela y esa realidad económica que suena a fantasía y a mentira porque es imposible la vida en eso y el reflejo de ese imposible está todo conectado en esos puntos que usted trajo ahorita porque ese es el salario mínimo esa es la expresión del salario mínimo esta semana el CENDA que es una organización que se encarga de medir el costo de lo que se denomina la cesta básica sacó una cifra una cifra que vamos a redondear en estos números en el 2019 estos números están en bolívares expresarlos en dólares con la devaluación y con todo lo demás son irrealidades pero vamos a colocarlos en bolívares que también son irrealidades pero en el cierre de diciembre del 2019 la canasta básica costaba un promedio de 8 millones y tanto bolívares 8 millones y tanto bolívares en el 2020 un año después 365 días después la canasta básica superaba los 218 millones de bolívares entonces estamos hablando de un aumento en inflación específica del 2500 y tanto por ciento eso hay que colocar no solo la inflación sino la pérdida de valor absoluto de la moneda ¿qué ha traído eso como consecuencia? ha traído eso como consecuencia que el desangrar humano de venezolanos continúe entonces tenemos esta gran cantidad de caminantes invadiendo Latinoamérica y la respuesta de Latinoamérica está lejos de estar de la mano de aquel agradecimiento estamos viendo como muchos venezolanos están siendo perseguidos en las fronteras de países de países cercanos estamos viendo la situación terrible que están viviendo venezolanos en la frontera de Ecuador y Perú es persecución y es intentar dejarlos de un lado de la frontera mientras se colean por otro y están siendo víctimas si bien al salir de la frontera venezolana-colombiana ahí ya hay un gran porcentaje que se pierde debido a la guerrilla debido a las mafias que operan en la frontera lo que después mientras están en Ecuador y logran llegar en Colombia y logran llegar a la frontera ecuatoriana viven cualquier cantidad de penumbras penurias perdón frente frente a esta increíble realidad y ahora esto Ecuador-Perú rechazados con violencia hoy veía un video de unas madres con unos bebés intentando badear un río un colchón inflable son escenas increíblemente absurdas y estamos hablando de venezolanos estamos hablando de Venezuela estamos hablando de esta maravilla de país destruida por el socialismo de este de este crimen tan espantoso que que ha destruido Venezuela y el venezolano que es el chavismo tú sabes que cuando uno se adentra ¿no? y quiere comprender o sea comprender significa que uno situarse porque es imposible situarse para uno que no está en Latinoamérica o que no esté en países pobres estoy viendo lo de Estados Unidos imagínate tú que aquí se le va a dar dos mil dólares a las personas por ayudarlos en este momento de crisis y si son el esposo le dan otro dos mil dólares son cuatro mil dólares y si tienen hijos le dan creo de quinientos dólares por cada uno no se puede comparar con lo que está al lado de nosotros con la misma área no tiene ningún sentido todo esto no tiene sentido profesor y al mismo tiempo de que se está viendo ese nivel de destrucción se está viendo esta cosa espantosa se vive la ficción ¿no? la ficción que le están mostrando al mundo con vehículos de lujo con como hablábamos la semana pasada con grandes inmensos supermercados con un un abastecimiento bastante relativo un sortido bastante extraño este seguimos viendo que se abren negocios llenos de de frivolidad de banalidad el hotel más lujoso no sé en dónde que ya lo abrieron que antes estaba cerrado por fin ser me imagino que es la noticia en referencia al hotel el hotel es una maravilla maravilla construida durante la dictadura del general marco pérez jiménez está en pleno cerro la regla está en una de sus cumbres es una cosa maravillosa y construida en el tiempo como hablando de la década de los 50 una cosa realmente impresionante fue una gran obra de ingeniería hubo que construir teleféricos para llegar y para su disfrute tener contada con piscinas temperadas para el tiempo era una cosa muy llamativa pista de patinaje sobrelleno lo que nosotros llamamos la pseudo democracia los años de la pseudo democracia convirtieron al humboldt en un elefante blanco vamos a destruir el humboldt pero como las grandes obras de la dictadura de marco pérez jiménez ahí quedaron y entonces son muy fácil volverlas a poner a funcionar para bien o para mal esta es la tercera o cuarta vez que el chavismo invierte miles de millones de dólares reconstruyendo el humboldt y ellos mismos lo dejan perder porque se convirtió en un gran negocio ponerlo a funcionar y volverlo a destruir igual que para el mal hay otra obra extraordinaria de esos tiempos que es el helicoide que es una estructura maravillosa hecha en roca y concreto una cosa que ganó cualquier cantidad de premios internacionales en el momento de su construcción y funciona para el mal hoy pues en la sede del SEBIN donde de la policía política del régimen donde regularmente se tortura más gente ahí es donde se cayó uno retiraron del décimo piso o ese es otro edificio no esa es otra de las sedes del SEBIN ese es un edificio que queda en Plaza Venezuela fue un edificio construido en la zona rental de la Universidad Central de Venezuela un edificio construido para las instalaciones si mal no recuerdo de la modernización del metro de Caracas pero desplazaron al metro y pusieron allí el SEBIN el SEBIN cuenta con dos instalaciones principales la del helicoide en el oeste de la ciudad y la de este edificio en cuestión que es en Plaza Venezuela tú sabes que uno queriendo mirar uno muchas veces uno cuando está en un lugar mejor no quiere mirar para atrás y cuando de lejos se pueden ver a los pueblos latinoamericanos mintiendo como en Argentina que mandan 300.000 vacunas y yo no sé qué hacen porque en un lugar donde existen 12 15 millones de habitantes y 300.000 es lo mismo que nada porque hay que dividirla por dos y yo me pregunto y hacen una pomba mandan aviones tienen que hacer congeladores especiales y te dicen que van a hacer para socorrer al pueblo ¿qué pueblo? socorrer a quién? solamente a los políticos mentirosos y ladrones que están en muchos de los países es único para ellos porque el hombre común que está trabajando va a tener que esperar hasta dentro de un año y medio por lo menos si le toca si no está muerto si no está muerto entonces yo me acuerdo eso es lo que hay esa es la propuesta y cuando tú ves por ejemplo Perú en donde la gente se muere en la calle o se muere en las casas porque cuando buscan lugar para ir al hospital no existe donde ves que los esos botellones para mantener la vida hacia el oxígeno tienen cuadras y cuadras y el comerciante cierra la puerta porque dice que la policía no los cuida y las consecuencias no importan porque ya es tan caótica el vivir el que cómo hace una persona que clausuran todo la parte comercial y cómo dónde consigue el dinero para poder mantenerse y la delincuencia por supuesto creo que lo que más florece es la delincuencia porque es la que se mueve no sé dónde va a sacar dinero pero por lo menos matan gente y se torturan y no se puede salir a la calle ya no por el coronavirus o porque el gobierno lo impone es porque si saliste matan o te roban entonces yo me pregunto en esas condiciones no sé es decir ¿vale la pena hablar? no solo vale la pena vale la pena en mi opinión profe vale la pena intentar hacer que la gente entienda lo que está mal y sobre todo por qué se llegó aquí porque se apoyó lo que estaba mal porque se toleró lo que estaba mal y es muy importante que la gente entienda lo que ha hecho posible que estas cosas estén mal en Caracas profesor ayer se vivió otro episodio de una organización emblemática de Caracas el paraíso tiene su propio cinturón de miseria que es la cota 905 porque es un área de mucha violencia porque es un área pobre de mucha mucha violencia y está dominada por una banda armada y ayer esa banda estaba celebrando el control de otras zonas ¿cómo la celebran? a Plomo Limpio haciendo miles de disparos hacia el aire enloqueciendo a la población del paraíso y por supuesto a la población de la cota 905 la que es ajena a esta a esa estructura criminal que domina la zona zona que fue entregada a esos criminales bajo los conceptos de zonas de paz que propuso el chavismo entonces hay que ir para eso digamos a este esquema de zonas de paz propuesta por el chavismo y estos criminales de donde sacan esas armas de alto calibre armas que no son de venta regular armas que son de capacidad militar fusiles de alto nivel se muestran en fotografías con este cohetes autopropulsados este entonces ahí volvemos al punto se las dio el gobierno entonces hasta que punto nuestros gobiernos son los generadores del caos en muchos tienen que examinarse y entonces que vamos a encontrar el denominador común quienes más lo financiaron quienes dieron oportunidad quienes lo utilizaron como brazo para generar en el caso venezolano la diáspora extraordinaria para estimular la diáspora extraordinaria y la estructura socialista del gobierno chavista y llegamos a la fórmula constante socialismo y crimen siempre van de la mano y fíjate que alguna vez eso se enrique porque después lo que llaman policía que serían lo que tendrían que se pone y se les paga con el salario de los trabajadores de ese mundo del país la otra que ellos viven de que los delincuentes los compran entonces esos policías que tú dices se corrompen y hay algunos que por ahí me decían si como este la guerrilla compraba a la gente y bueno nadie se va a negar a recibir un millón de dólares entonces como el nuestro querido compatriota mexicano presidente de las fuerzas de armada este individuo es un narcotraficante apoyando a las mafias narcotraficantes internacionales y de acá lo dejamos libre y lo mandamos para México y México dice que no que es mentira que no tiene ninguna culpa entonces yo me pregunto los mafiosos no son los políticos que están ahí arriba son los que arman el enemigo es los que nosotros tenemos al lado lo que nosotros escuchamos en los informes que son los que van a apoyar al pueblo y se parecen mucho al propio Maduro hacer lo mismo pero él por lo menos es más auténtico que los mexicanos y que todos esos otros pueblos que están alrededor digo de qué manera se puede uno hablar convencer a la gente de que hay una forma de vivir en paz que hay una forma en que tenemos que los seres humanos por lo menos tenemos una variante pero ser seres pensantes por eso yo te admiro a ti tú cómo estás pensando bien en condiciones que está Venezuela por favor yo no sé yo no entiendo cómo tú estás informado mejor cualquier periodista de acá del sur de la florida que son periodistas de gueto ¿no? ¿cómo es posible que que tú estés haciendo eso? y por eso te almino y por eso para mí me enorgullece que haya por lo menos algún ser humano que entre medio de la nebulosa pueda estar en paz yo te felicito mi querido nombre Alejandro Leal gracias gracias y eso lo que pasa es que la gente se volvió tan especialista de la nada hay tanto dogmático del vacío y se pierde la universalidad y la importancia de tener conocimiento de nuestro entorno que es lo que nos atiende que nos atiende yo creo que mucha gente hizo eso sus propios guetos y los han ido reforzando de tal manera que se sienten extraterrestres cuando simplemente se enfrentan a una realidad a la cual no están autocondicionados bueno tristemente no solo en el sur de la fría tenemos guetos y son los periodistas y los políticos son de esos guetos entonces te podés imaginar que calidad de mente tendrán porque ellos se mantienen en su trabajo en todos lados hablando de lo del gueto no de la totalidad de los guetos o del país donde están no quiere decir que no tengan tienen que tener una capacidad pero muchos mentirán y muchos por cobrar un salario o por mantener su hipoteca o por tener un trabajo que no hay muchos acá en el sur de la fría para periodismo tienen que poner una cara que no ayuda al hombre común para nada es muy difícil decir por qué lo hacen y lo hacen porque quieren tener un trabajo o porque la radio es de izquierda o de derecha punto esos guetos funcionan así y los comerciantes que están en los guetos lo mismo tienen que venderle a la mentalidad de la persona que está en cada uno de los guetos pero el periodista tendría que tener la capacidad de por ser un hombre que supuestamente más capacitado para transmitir ideas para transmitir el apoyo a la población tendría que tener un nivel más evolucionado pero yo comprendo no lo pueden tener porque la circunstancia del país en el caso particular del sur de la Florida donde es el peor lugar para vivir en Estados Unidos tiene que salvarse como puedan esa es la verdad por eso yo me pregunto ¿en Venezuela qué? ¿qué se va a salvar en Venezuela con un dólar por mes? ¿cómo? ¿de qué manera? yo no sé que el gobierno podrá comprar mentes a patadas porque si son capaces de llevar millones de uno al otro con un millón hará regalándole al pueblo el pueblo dirá bueno dame la bolsa para comer todo el mes y me callo la boca ¿no? no solo es la bolsa para comer profesor uno de los de los mayores incentivos de de control social o de apoyo social con lo que impregunta el régimen en todos estos años es el envilecer a la sociedad ¿no? entonces ahora hay una permisividad extraordinaria impulsada para el robo roba 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 que cuentas con impunidad roba saquea haz lo que tú quieras si trabajas en un ente público roba lo que queda si trabajas en cualquier otra cosa no importa chantajeas si tienes flaca pides sobornos este eso es parte de esa estimulación puesta directamente por la estructura del gobierno para poder envilecer más a la sociedad lo hacen bien saben hacerlo muy bien ¿no?